Los árboles mezclando amarillo con azul para que se entienda la vegetación. Para hacer una cascada, la línea del agua en horizontal, divido en cantidad de cascadas que yo quiero, y luego el agua que cae de ella en vertical. Así, ¿ves? Hasta llegar a la espuma, que es el lugar donde ha rebotado el caño. Esta es la firma, el pájaro. Hay signos. Esta es todos los cuadros del pájaro. ¿Por qué? Por el pájaro. Porque para mí representa más que un pájaro. ¿Cuánto te gusta? En el truco con palmera. Así es. En el cielo. Que hace los matices que va a tener. Es como un atardecer, así que le voy a colocar aquí. ¿Cómo se ve? Qué malo con el palmero. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Qué malo. ¡Suscríbete al canal!